No hemos empezado todavía el debate de la reptaria y ya entidades como FENALCO se dedican a invertir millones en publicidad engañosa y mentirosa sobre el tema de la eventualidad de un impuesto a las bebidas azucaradas. Publicidad que pretende desmentir la evidencia científica nacional e internacional del evidente vínculo que hay entre la comida chatarra, las bebidas azucaradas y la obesidad, como tratando de tapar el sol con un dedo, diciendo mentiras sobre lo que ocurrió en México cuando se puso este impuesto y diciendo además que este es un impuesto sobre los tenderos. ¡Falso! Este es un impuesto sobre los que venden azúcar y bebidas azucaradas, no sobre los tenderos, que no vengan a crear pánico económico. Los hemos denunciado desde la Superintendencia de Industria y Comercio por publicidad engañosa y mentirosa. Y a cualquiera que en este debate, sea político o sea económico, siga insistiendo en que pueda hacer campaña con mentiras, lo vamos a denunciar y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Porque en este país no se puede seguir haciendo política y plata engañando a la gente. Y menos aún con el propósito de evadir impuestos como es este el caso. Justamente sobre ese mismo tema, señor presidente, quiero hacer un llamado a la atención al Congreso sobre el tema del posible trámite de la reforma tributaria. Creo que es absolutamente obvio que no hay un solo colombiano dispuesto a pagar un centavo más de impuestos en medio de este mar de corrupción y en medio de la evasión rampante de impuestos que tienen los más poderosos. La mejor reforma tributaria es acabar la mermelada con la que el presidente de la República compra apoyos en este Congreso. La mejor reforma tributaria es acabar el impuesto más caro e inequitativo que pagan los colombianos, que es el impuesto de la corrupción, por ejemplo, en la contratación pública. La mejor reforma tributaria es controlar la evasión de IVA y de los poderosos, que están exentos del todo, por ejemplo, en sus ingresos, que no son salarios sino dividendos. Yo creo que este Congreso tiene que dar un mínimo ejemplo si no quiere que los colombianos van a terminar y terminen por cerrar esta entidad. ¿Le van a poner impuestos a la comida mientras la clase política se sigue robando la plata? ¿Van a tramitar una reforma tributaria sin un solo compromiso en reducción de corrupción y en reducción de evasión? ¿De verdad creen que los colombianos se van a aguantar semejante ignominio por parte del Gobierno y de este Congreso? Quiero recordar que hay, por lo menos dos, no sé si de otras bancadas, proyectos en trámite al que no le han dado ni siquiera ponencia para cambiar el trámite del presupuesto en el Congreso y hacerlo transparente mediante audiencias públicas regionales. Para que aquí cualquier ciudadano pueda pedir en igualdad de condiciones a un congresista una inversión para su región. Y para que la pida quien la pida, un ciudadano o un congresista o un gremio, sea público, sea transparente, se sepa quién pidió qué, para qué, dónde se invierte, si sí se invierte o si se lo roban. Eliminar la mermelada y la politiquería que reina en este Congreso es la mejor reforma tributaria y eso lo entiende cualquier colombiano con sentido común. Y no lo van a poder engañar con triquiñuelas y el típico argumento de que los pobres y las clases medias sigan pagando impuestos es en su propio beneficio. Eso no se los va a comprar nadie. De manera que quiero hacer un llamado a tres cosas que están en trámite en este Congreso con la que deberíamos dar ejemplo. El primero, avanzar en ese proyecto que elimina la mal llamada mermelada, que no es otra cosa que corrupción para comprar apoyo político. El segundo, penalizar la evasión. Es que robarle al Estado no puede seguir siendo un deporte. Algún día tiene que ser un delito, como en muchos otros países. Ni siquiera le han dado primer debate a ese proyecto tampoco. Y tercero, hoy en Comisión Primera del Senado estaban dos proyectos, uno del Centro Democrático para congelar salarios de los congresistas, otro de la Alianza Verde para reducir salarios de los congresistas. Se inventaron una triquiñuela, ahora resulta que los congresistas decidieron que están impedidos para discutir sobre su salario. ¡Qué leguleyada! Para pedir plata, para sobornar, para pedir mermelada, para sacarle cuotas a los contratos, ahí sí no están impedidos. Pero para discutir sobre su salario, de manera general, ahí sí están impedidos. Es una falta de respeto con la ciudadanía. Que se sigan evadiendo aquí los temas fundamentales. Si este Congreso quiere tener un mínimo, mínimo, grado de legitimidad para dar la discusión de reforma tributaria, tiene que abordar la discusión sobre los salarios de los congresistas. Se podrían ahorrar más de 233 mil millones de pesos si los congresistas nos ganáramos lo mismo que se gana un congresista en América Latina, que no son 28 millones de pesos, sino 16. O lo mismo... Termine, senador. Un minuto más. Gracias, presidente. O lo mismo que se gana un ministro, que está entre 16 y 18 millones de pesos. A responsabilidades equivalentes, salarios equivalentes. Pero lo que no puede pasar, apreciados colegas, yo les pido un mínimo sentido de responsabilidad con la gente a la que ustedes aquí representan. Vamos a darle trámite de una reforma tributaria mientras nos negamos a debatir sobre la reducción de nuestros propios salarios. Ese es el ejemplo, que los demás sí paguen, pero eso sí que a nosotros, que paguen impuestos para que tengamos el salario más alto comparado con América Latina y con todos los ministerios. Eso es absurdo. Que los demás paguen más impuestos, pero eso sí que aquí sigan con la mermelada y la corrupción rompante. Y que paguen más impuestos las clases medias y pobres, pero eso sí que los poderosos, como los señores de FENAL, con las bebidas azucaradas y demás, paguen publicidad engañosa y contraten lobbyistas para venir a sobornar congresistas para no pagar impuestos. No hay manera de que esta democracia sea viable así. A la mínima, a la mínima excusa o alusión que veamos de intento de publicidad engañosa, de soborno, de lobby indebido, estaremos atentos para denunciarlo ante los colombianos. Senador Edison Delgado, y se prepara el citante del debate. Muchas gracias, señor presidente.